La conciencia suele ser un juez indulgente. Por eso las deudas que más cuesta pagar son las que uno adquiere consigo mismo. Este disco, junto a mi hermano Morgan, es mi manera de saldar esas deudas. La verdad es que no tengo claro en qué momento decidimos meternos en esto. Creo que es algo que estaba dentro de nosotros desde el principio, a lo que aspirábamos desde la primera vez que nos sentamos a escribir una letra. Conseguir hacer una canción completa. Llegar hasta esa meta ha sido un camino duro, largo y gratificante, de casi dos años de duración, de los cuales buena parte han consistido únicamente en el proceso de aprendizaje. Creo que nunca habíamos trabajado así antes. Ni Morgan, ni Delfong, ni yo, habíamos tenido nunca un estudio propio al que poder acudir a trabajar todos los días. Al principio, la idea era hacer canciones en su forma más básica, que funcionaran tan solo con una guitarra y una voz. Recuerdo incluso que los primeros meses de trabajo, yo acudí al estudio con unos versos que acababa de escribir en casa, con la intención de rapeárselos a Jorge y que él se motivara y escribiera a otros tantos, y el muy cabrón me decía que no tenía ninguna intención de escribir hasta que no desbloqueara algunas habilidades con la guitarra. Hasta ese momento no habíamos trabajado las canciones como si estuviésemos haciendo un disco. Los primeros meses consistían en juntarnos en el estudio a hacer música. Recuerdo que durante ese tiempo estábamos en contacto casi las 24 horas. Cuando no estábamos en el estudio nos enviábamos notas de voz con ideas para posibles estribillos o progresiones de acordes grabadas con el móvil. Ese tiempo consistió en crear, única y exclusivamente, dejar salir lo que tuviéramos dentro. Eso muchas veces nos descubría transitando caminos que en algunos aspectos nos resultaban desconocidos, pero en los que nos sentíamos extrañamente cómodos. No perseguíamos ningún sonido en concreto, lo único que perseguíamos era el placer de sentirnos satisfechos. Sabíamos que esta decisión podía cargar algún peligro en el futuro, pero no nos importaba demasiado. Lo único que nos preocupaba era hacer canciones que fuesen coherentes a nosotros mismos. Y cuando por fin las tuvimos, entendimos que estábamos solo en el principio del proceso. Toda obra necesita un discurso. Hasta ese momento tan solo teníamos canciones. Así que me siento con Delfonk y con Sarif para analizar las letras que tenemos escritas. Y es ahí donde descubrimos que todo nuestro discurso gira en torno a dos ejes, a dos conceptos. Antagónicos y complementarios. Que son el amor y la muerte. En realidad no descubrimos nada. Desde hace tiempo todas nuestras canciones son la misma. Así que partiendo de ese punto buscamos un título. Una sola palabra donde converjan y convivan estos dos términos. Y ahí nació Piramo. Creo que debíamos tener cerca de 20 canciones más o menos. Delfonk, Sarif y yo comenzamos el proceso de elegir los temas que compondrían el disco. Desechar seis o siete temas era una cosa impensable para nosotros hasta entonces. Pero analizándolo a día de hoy, creo que marcó el disco de manera definitiva. Todo esto habría sido imposible sin Delfonk. Él ha sido una de las mentes creadoras y por supuesto la mano ejecutora en el proceso de creación de los temas. Aunque Jorge o yo llegáramos al estudio de una determinada melodía o una progresión de acordes, era él el encargado de darle sentido a eso y de encontrar el sonido adecuado para cada canción. Nunca había estado muy seguro de si estaba haciendo las canciones que quería hacer. Tampoco sé si estas lo son. Lo que sí sabíamos es que no habiendo cambiado el fondo, habíamos cambiado la forma. Esta nueva forma necesitaba de un amplio equipo de trabajo. Lo más sorprendente ha sido la calidad del equipo, porque había mucho curro y no era fácil hacerlo. En primer lugar teníamos claro que el disco necesitaba una banda de músicos y para ello queríamos un productor que fuera un jefe en eso. También en las artes gráficas queríamos salir de nuestra zona de confort. Llevábamos tiempo queriendo trabajar con Ira Torres, que es una joven artista zaragozana, que nos gustó su trabajo desde que lo conocimos. Luego estaba el tema de los videoclips, esta propia pieza audiovisual, las fotos, todo ese trabajo que tiene un disco nuevo y que no se ve. No solo plantea los retos que plantea cualquier disco nuevo, es que además es el primer disco de Sarif y Morgan como grupo. Y por si no fuera poco, decidimos sacarlo de forma independiente. En resumen, muchas cosas nuevas que necesitábamos comunicar y que sentíamos que no podíamos hacer nosotros solos. El papel de Omar es súper importante en este trabajo, porque viene a ocupar la figura del productor musical de toda la vida, en cualquier género que no sea el rap. Realmente él se ha encargado de revisar con nuevos ojos todas las canciones y de gestionar el inmenso trabajo que ha supuesto la grabación de este disco. El mes antes de entrar a grabar, Omar lo pasó íntegro con nosotros en nuestro estudio de Zaragoza, trabajando para que luego toda la grabación del disco fuera perfecta. En ese mes concretamos la instrumentación de las canciones, replanteamos muchas de las líneas musicales, agendamos el calendario de grabación con los músicos y con los distintos estudios. Y, por fin, nos fuimos a grabar las baterías y los bajos a Estudio 1, con Menor Viejo. Este fue el primero de muchos momentos clave. Después de todo ese mes trabajando en Zaragoza junto a Omar, nos íbamos a Madrid con un buen puñado de dudas que solo íbamos a poder resolver cuando escucháramos el resultado final. No sé cómo explicarlo. Ahí ya sentimos que íbamos por buen camino. ¡Gracias! 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 Después de eso, todo lo demás vino rodado y casi sin darnos cuenta. Gracias al buen trabajo de Omar, teníamos el disco grabado. En OMC Studios terminamos de grabar todos los instrumentos que nos faltaban. Rodes, pianos de pared, sintes, guitarras, percusiones, vientos, flauta travesera… Todo el proceso de grabación en OMC nos llevó cerca de un mes, hasta que por fin pudimos grabar las voces, con las que ya quedaba cerrado el proceso de grabación del disco. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya sé que tengo la vida a mis pies He combatido de cerca el dolor He aprendido a llorar al rey Y sé que la vida que vivo es un lío Pero te juro que al verte sonrío Como si el mundo estuviera vacío Fuera tuyo y mío, el fuego y el frío Ando por dentro sombrío Pero por dentro sonrío Como si el mundo estuviera vacío Y fuera tuyo y mío, el fuego y el frío Cuando la oferta cultural era perder el tiempo Fue cuando acabé de estudiar Que aprendí un instrumento y ya ves que bien me siento Me equivoqué Me equivocaría otra vez Y tú me acertaste Pienso tropezar con otra piedra Intoxicarme con la hiedra Y apostar el corazón Siempre mendigando soluciones Regalando confusiones Fallos de alta precisión Vengo de buscar errores nuevos Pues no me van los placebos Quiero vivir de verdad Y aquí estamos a día de hoy Con el disco sin mezclar aún Contándoos todo esto Emocionados y asustados a partes iguales Porque no sabemos si a la gente le va a gustar el disco Si van a entenderlo Lo único que podemos asegurar Es que hemos trabajado como nunca lo habíamos hecho No sabemos si es el mejor o es el peor disco de nuestras carreras Pero lo que sí que tenemos claro Es que es el único disco que podíamos hacer en este momento No sabemos si es el mejor o es el mejor o es el mejor No sabemos si es el mejor o es el mejor o es el mejor o es el mejor o es el mejor ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.